Saludos a todos nuestros agentes de seguros, agentes virtuales y todo el equipo Gracias por darnos tu tiempo y como siempre decimos, aprende, crece, diviértete y gana dinero A continuación les compartimos esta grabación para todos aquellos que están en el proceso de aprender a vender por teléfono Una de las cosas muy interesantes es cómo aprender a vender, abordar y cerrar por teléfono No nada más es para principiantes esta llamada, pero para expertos en la industria Ya que vas a poder identificar varias técnicas usadas por nuestro llamador, la modulación de la voz y otras cosas que puedes notar como un experto Decidimos completamente no editar la llamada para que tengas y aprendas de una llamada 100% actual Sin editar y recibir todo el impacto de lo que en realidad actualizó en la llamada Recuerda, si esto te ayuda por favor, danos un like Suena nuestra campana aquí en YouTube Comparte con otros Y suscríbete a nuestro canal Saludos y éxito Bueno Sí, buenas tardes, señora Casta de Ñeda Sí Hola, te asiste Miguel Torrealba de Insurity Group Me asignaron para asistirte y darte información acerca del seguro de vida ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto, me tomaré cinco minutos solamente, ¿de acuerdo? Sí, está bien Muy bien, ¿actualmente qué edad tienes, María? Montmaris, ¿verdad? Sí Montmaris, es tu nombre, ¿correcto? Bueno, mi nombre es María María, ah, pues adiviné Sí Ajá, sí María, María, ¿y cómo estás de salud? Pues bien, yo creo que bien, me siento bien, pero no he ido a chiquearme para nada, pero yo estoy bien, gracias a Dios Tienes 52 años, ¿me dices? Sí ¿Y estás practicando algún deporte o algo? No, ahorita no, nomás estoy trabajando, limpieza de casa Ah, ok, ok, perfecto María, ¿y eres residente, ciudadana, o no estás en trámite, o se te ha dificultado? Residenta Eres residente, perfecto Sí Perfecto, entonces mira, actualmente estás muy joven, ¿bien? Es decir, que puedes calificar si no tienes nada, alguna operación cardiovascular, si no tienes ninguna complicación de enfermedad crítica como diálisis, falla de órgano, ¿sabes? Sí Puedes calificar para una buena cobertura, ¿de acuerdo? Ok Entonces aquí te voy a hacer una pequeña cotización, te voy a mostrar varios productos, ¿tú conoces lo que es la diferencia entre un seguro tradicional y el actual? No ¿Nunca has tenido un seguro de vida? No, la verdad no, nunca Guau, ¿y por qué María? Pues la dejación de uno, la verdad La inigligencia, le decía mi abuela Sí Tremendo, pero bueno, mira, aquí te voy a compartir, nada más, un momentico, el I-System, ¿no estás tomando ningún medicamento? No, ahorita no, nomás pues cuando me duele la cabeza, pues, Advil, nomás es lo que tomo ¿Pero recetó el doctor? No, nomás, pues yo sé que la Advil y la Tylenol es buena para dolor de cabeza y es lo que tomo cuando me duele Ah, ok, no es migraña ni nada No, no Ah, bueno, perfecto, ¿cuál es tu fecha para cotizarte, Castañeda? Fecha de nacimiento Ajá, primero el mes 05 08 Es mayo, ¿verdad? Sí Mayo 08 66 Mayo 866 Sí Tampoco fumas, ¿verdad? No, tampoco Ok, 66 Muy bien, estás en Texas, ¿correcto? Sí Ok Perfecto ¿Cómo te gustaría la cobertura? Tenemos varios planes que es de 10 años, 20 años y 30 años Bueno, te voy a explicar cada uno, ¿de acuerdo? Rapidito Ok, sí, es lo que te iba a preguntar Sí, perfecto Entonces, mira, te voy a cotizar por 50 mil dólares Ok Bien Cobertura de 50 mil dólares Que esto incluye muerte natural, ¿bien? Que ni Dios no quiera, te pase algo natural, así que por alguna enfermedad terminal o lo que sea A tus beneficiarios le dan 50 mil dólares, ¿bien? Ok Y también va a ser el doble por muerte accidental El beneficio de muerte accidental, se te cobra un dólar de más por tener el beneficio de muerte accidental, quiere decir que tú vas a tener 100 mil dólares de cobertura, ¿bien? Si te pasa algo en algún accidente, tú vas a tener 100 mil dólares de cobertura para tus beneficiarios, ¿de acuerdo? Ok Entonces, esto no solamente te incluye cuando mueres, el beneficio que vas a tener en vida es enfermedad crítica, enfermedad crónica y enfermedad terminal Es decir, María, que si te llega a dar falla de órgano o si necesitas hacerte diálisis o algún tratamiento por enfermedad crónica Tú puedes acudir a tu aseguranza y te dan el 95% de los 50 mil dólares Bien Es decir, tú lo puedes utilizar en vida También te le voy a agregar lo que es el desempleo Si llegas a estar desempleada y no puedes pagar la póliza, tu póliza queda frizada hasta 24 meses No pierdes la cobertura, ¿de acuerdo? Ok Si tienes hijos, puedes agregarlos como beneficiarios también También esta póliza, más adelante, cuando ya te aprueben, tú puedes agregarle lo que es el desempleo con incapacidad y disability Bien, quiere decir que si tú pones, vamos a poner el ejemplo, que pones 500 dólares que te den al mes Porque no te puedes cambiar, bañar por sí solo, comer por sí sola Tú recibes todos los meses ese monto que tú puedas poner en tu póliza También esta póliza tiene el beneficio de retorno de prima Que todo lo que tú pagues al mes lo puedes acumular y puedes acumular el 50% de lo que pagas mes a mes Es decir, vas haciendo un ahorro Para cualquier emergencia lo puedes tomar prestado de tu prima Bien, entonces te voy a cotizar de primero la que no tiene retorno de prima Nada más tienes todos los beneficios de enfermedad crítica, enfermedad terminal, etc. ¿De acuerdo? Aquí vamos Entonces tengo aquí la primera cotización Que son por 20 años Es 50 mil dólares y te cuesta 47 con 24 al mes También tienes la opción que lo puedes pagar 6 meses adelantado O lo puedes pagar ya por el año completo Bien Entonces, esa es la primera por 20 años Por 10 años la misma cotización Aquí la tengo Te salen 38 dólares con 92 centavos Por 10 años Esto incluye enfermedad terminal, cuidado confinado El cuidado confinado es cuando estás en confinamiento, estás en hospital O están en una casa de cuidado confinado La póliza te paga mientras estés allí ¿Bien? Ok Entonces, todo esto yo te lo voy a enviar para que tú lo leas, ¿te parece? ¿Tú tienes WhatsApp? No, no tengo Pero tienes un correo electrónico Sí, correo electrónico Perfecto, tú me lo das aquí tantito, dámelo Ok Es H H Y luego hay un mismo Yesenia Hernández Yesenia, pero déle 3M, por favor Yesenia es I Ajá E Ajá S Sí E N I A A ver Y latina, y de iglesia, ¿verdad? Sí Yesenia, H Yesenia Sí Ajá ¿Qué más? H Yesenia, 1999 Ok ¿Qué más? Ah, y el punto com Yahoo Arroba Yahoo Sí O Gmail Sí Sí Perfecto, aquí lo voy a anotar Ok Ok, perfecto Entonces, te la voy a repetir De 20 años Te cuesta 47,24 Por 100,000 dólares combinados Y la de 10 años Por 100,000 dólares combinados Te cuesta 38,92 Ok Bien Esa es de 50,000 ¿Qué cobertura te gustaría? Porque también El consejo que nosotros le damos a todos nuestros clientes es que puedan obtener una póliza No importa si es de 5 dólares, pero que la puedan pagar mes a mes ¿De acuerdo? Ok O sea, nosotros no Nosotros ganamos porque tú estés con nosotros y te mantengas con nosotros No porque compres una póliza de un millón de dólares ¿Me entiendes? Sí O sea, nosotros ganamos por tenerte con nosotros Todo el tiempo que tú compres tu póliza Entonces, te pregunto, Yesenia ¿Cuál es el estimado que tú puedes pagar? ¿O qué cobertura tú desearías? Pues, el de 20 años es 47 ¿Cuánto dices? El de 20 años es de 47,24 Con 24 ¿Y el de 10 años? El de 10 años Aquí está Es 38,92 La misma cobertura Pero es la misma cobertura de 100,000 dólares, ¿verdad? 100,000 dólares combinados, correcto Pero, ¿cuál es la diferencia de 20 años a 10 años? La de 20 años tiene más coberturas, ¿no? La de 20 años no, es la misma cobertura, lo único es por más años Ya luego que tú cumples los 10 años, entonces tú tienes que hacer la renovación de tu póliza Ah, ok Bien, por 20 años se mantiene nivelada hasta los 20 años No importa cómo vayas a estar de salud En aquel entonces, tu póliza va a continuar igual No va a afectar que tú tengas algo de salud Igual a la 10 años, por los 10 años Ajá Bien Ay, pues, ¿cuál me recomendaría? ¿La 10 o...? Yo le recomendaría la de 10 La de 10 años, sí Le voy a decir por qué Porque en 10 años pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Sí, sí Usted se va a ahorrar, aquí se va a ahorrar literalmente 10 dólares Ajá Que esos 10 dólares usted lo puede utilizar para su seguro de salud, ejemplo No tiene seguro médico No, ahorita no Perfecto, esos 10 dólares lo puede utilizar, vamos a decir, si quiere sacar el iPhone 12 con T-Mobile Usted saca su iPhone 12 y va a pagar eso al mes, ¿me entiendes? O una tablet, que usualmente nosotros tenemos la promoción que si usted compra su póliza de vida En el mes de marzo, nosotros le enviamos la promoción de T-Mobile O sea, ¿qué teléfono usted usa? ¿Qué compañía? Metro T-Mobile, ¿qué dice T-Mobile? T-Mobile, perfecto ¿Y qué teléfono tiene? ¿Qué aparato, pues? No sé La verdad no sé cuál es, pero... A ver, déjame, atrás dice, ¿no? ¿Qué teléfono? Si es iPhone, si es Samsung... No, no, es uno sencillito, porque son de los que dan otros gratis A ver, permítame, lo estoy sacando de aquí de la... Del forro O sea, si es Android... Atrás dice Samsung Ah, es Samsung, es Samsung, perfecto Mire, nosotros tenemos, por la promoción de vida, tenemos el último Samsung Es decir, el último teléfono Que usted, por ejemplo, ¿cuántas personas son en su casa? Ah, somos cinco Y tengo ahorita el paquete de cuatro ahí con T-Mobile Perfecto Si usted son cinco, usted puede tener el paquete de cinco personas, ¿de acuerdo? Nosotros puede también sacar el paquete donde le mandan el teléfono nuevo sin contrato Es decir, que usted lo puede cancelar cuando usted quiera Ajá, ok Bien, o sea, sin contrato Porque todos los planes, mayormente, si no tienen... Si no es por promoción, tienen un contrato Entonces, este es sin contrato De todas maneras, yo se lo voy a enviar Yo se lo voy a enviar para que usted pueda leerlo, ¿de acuerdo? Para que usted lo analice, lo lea y todo por el estilo, ¿bien? Ok Entonces, yo le recomendaría la de 38,92, ¿de acuerdo? Este es sin retorno de prima Ahora bien, si usted puede pagar por el return of premium Que es por 20 años Aquí le hago la cotización Rapidito, un momento Ok Bueno, esta cuesta 103,78 al mes Pero eso usted lo ahorra Lo que va a pagar, usted va a ahorrar eso mes a mes Que usted lo pueda utilizar Por ejemplo, al año, todo lo que tiene ahorrado Lo puede utilizar Este acumula el dinero Mensualmente ¿Bien? Pero todo depende de lo que usted pueda pagar Si usted puede pagar el de 38 Quédese con el de 38 O si quiere pagar Vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Por 10 años Yo le subo la cobertura A 70,000 70,000 dólares, ¿verdad? Sí Combinadas a 140,000 por accidente Aquí Por 10 años Usted pagaría 52,23 Por 70,000 dólares Combinados a 140,000 dólares Este sería 52,23 ¿Cuál le gusta más? Wow ¿Cuál me recomienda? Es que yo le podría recomendar La de 70,000 dólares Porque es más dinero ¿Verdad? Sí Pero todo depende como Lo que usted pueda pagar ¿Usted cree que pueda pagar 52,23 Mensual al mes? 52 Sí, 52, sí Ok, perfecto Entonces si usted la puede pagar Esa yo se la voy a enviar ¿De acuerdo? Ahí al correo Le voy a enviar el brochure también Bien Ya hoy Ya estamos fuera de horario de oficina ¿De acuerdo? Para submitir la aplicación Pero el día de mañana Yo le voy a agendar Dígame a qué hora Para que le hablen de la oficina Y le puedan submitir su aplicación Para que le tomen todos los datos Ay, pues como quiero Como a esta hora está bien Como a las 6 está bien Ok, perfecto ¿Usted le gustaría que la transfiera Ahora? No, mejor mañana Estaría bien Perfecto Ya van a venir por mi Pues no voy a poder hablar muy bien No se preocupe Entonces su nombre es María María Estrada Estrada Y el Castañeda Le doy mi nombre Como dice en la licencia En su licencia Y en su carnet Correcto Ok Bueno, en mi licencia Tiene María de Los Ángeles Estrada Ok, un momento Castañeda Un momento Ok Estrada Ok María de Los Ángeles Estrada Castañeda Castañeda, sí Dice Castaneda, ¿verdad? Castañeda Con la ñ Castañeda Sí Ok, perfecto Entonces acá le pongo Ok Perfecto Un momento También le gustaría que le podamos Que su póliza le llegue a su casa O le llegue aquí a la oficina Dígame su dirección A ver Déjeme verificar Es que como ahorita Ahorita me voy a mover A otro apartamento Mejor que me llegue Allá a la oficina Perfecto Nosotros le enviamos también Por correo Su póliza completa De acuerdo Cuando la submitamos Pero sí Cuando me agarre el apartamento Puedo llamarles A qué número Para cambiar Para poner mi número De la ¿Cómo se llama? Para la dirección Y me llegue todo ahí En el correo Que yo le voy a enviar Le voy a enviar Toda la información De la página web La dirección ¿Dónde usted se encuentra Ahora mismo? Ahorita estoy En Chile En Orlamar Y un 83 Ok ¿El CIPCO es? 78 50 Ay Dios mío No me lo sé No, no se preocupe Sí, pero nosotros Se la hacemos llegar Nosotros se la hacemos llegar allá Si no le mandamos Un agente O lo que sea Por el tema de la pandemia No estamos permitiendo Las visitas O sea No mandamos A las personas A la casa Pero sí se la podemos Hacer llegar Por correo Sí, es mejor por correo Porque como aquí Es mi trabajo Donde estoy trabajando Ok, perfecto Entonces acá Deme un momentico Muy bien Aquí Un momentico Aunque no me escuche Estoy trabajando con usted Sí No, no Sí me parece Nada más voy a llenar La forma Para Ok 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 Perfecto La fecha me dijo Es 05 05 08 08 1966 Sí Ok El nombre es María De los Ángeles ¿Verdad? Estrada Sí Hasta en edad Sí Perfecto Tienes actualmente 52 años Y cuánto pesas Y cuánto pesas ¿Cuánto Dicen tu licencia? Ay En mi licencia A ver Permíteme Déjame Veo aquí La Pero Ya tiene Bastante Que la Que la Saqué Lo Ya Sí A ver Permíteme O aquí En el Sistema Me aparece Dame tu Número De licencia A ver Espérame O me Dices cuánto Dice Cualquiera Está Bien Ay Ya no La traigo Aquí Ya no Estoy Permitiendo La licencia No Pues no Se preocupe Para mañana Usted la busca Nada más Téngala Para mañana Dígame Cuánto Cuánto Pesa Actualmente Si 110 170 200 No 145 145 Y cuánto Cuánto Mide 5 2 5 3 5 1 Parece Algo así 5 1 Ok Perfecto Mañana Mañana Verificamos Con la Licencia Con el Número Pues Y dónde Naciste María Nací Aquí En México Ok Perfecto Perfecto Muy Bien Me dijiste Que no Practicas Ningún Deporte Extremo ¿Verdad? No 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 Perfecto ¿Qué Beneficiarios Te gustaría Tener María Que sean Tus Beneficiarios Exacto Que sean Las personas Que la Compañía Le pague Tu póliza En caso De alguna Eventualidad Que tú No estés Pues Tengo Cuatro Hijos No sé Si Si Lo puedes Poner A ellos A los Cuatros Entonces Ya cuando Te llegue Tu póliza Tú Organizas Como Tu pequeño Testamento Pues Ok Disculpa Que te Te hable De esto Pero son Cosas Que tienes Que saberla ¿Me entiendes? Sí ¿Qué quieres Poner el mayor Primero? Sí Se llama Gabriel Estrada Gabriel Gabriel Estrada Ok ¿Cuál es la fecha De nacimiento De él? Es 10 Ay Dios mío Ya ni me acuerdo Bueno Mañana Si quieres Si deseas Mañana La puedes Tener todo Anotado ¿Está bien? Ok Sí Mañana Voy a estar Lista Con todo Está bien Y el segundo ¿Cuál es? El segundo Es Erick Hernández Erick Con K O con C K Erick Con C De K Al último De K ¿Verdad? Ok Estrada también No Hernández Hernández Ok Ok Perfecto ¿Hijo también? Sí Hijo Ok Y el tercero Yesenia Hernández Es mi hija Ok Sí Muy bien Tu hija Ok Perfecto De acuerdo Ya entonces Mañana Ya lo que es Falta otro Ah Dígame el otro Dígame el otro Damián Hernández Damián Hernández ¿Quién es? Es mi hijo El más chico Ok Perfecto Ahí van con cuatro ya Van cuatro Puedes poner otro más No Pues mi hijo Me acaba de morir El que se sigue del grande De verdad Ay lo siento Se me murió Wow Si no fueran cinco Pero desgraciadamente Ya no está conmigo Wow Lo siento mucho No Yo también perdí a mi papá No hace mucho Y Y tremendo Tremendo De verdad lo siento De verdad No hay palabras Pero Fuerza Dios sabe Porque hace todo Que esté en un mejor lugar Sí Bueno Acá Voy a poner Que estás bien de salud ¿Bien? Sí Ay perdón Pero Estoy Perdón No no se preocupe No se preocupe Mire Yo 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 Veo casos así Todos los días Y bueno No es fácil Pero Fuerza que todavía Queda mucho por delante Y vamos para adelante Siempre Gracias Bien Entonces Bueno Mañana ya le seguimos hablando Para que usted pueda Submitir su aplicación Está bien Básicamente necesito una cuenta Básicamente necesito una cuenta Donde le puedan descontar Sus pagos todos los meses Bien Eso se lo Se lo descuentan Automáticamente la compañía Bien Le llega su Le llega su bill Este Tiene que tener el nombre del banco El número de ruta El número de cuenta Y los días que usted desea Que le saquen el pago ¿De acuerdo? Sí Perfecto Y este es el número de teléfono De ustedes ¿Verdad? Sí Claro que sí También puedes anotarlo Te voy a mandar acá El correo Pero si quieres lo anotas de frente Ya de una vez Sí Ajá Si tienes donde anotar Sí Aquí tengo una pluma Perfecto El mío personal Te voy a dar el mío personal De mi oficina Es el 872 872 Ajá 801 801 0162 0162 ¿Cómo te llaman? Miguel Torrealba Miguel Mi número de agentes De agentes es 0612 Ah 0612 Bien Sí Miguel ¿Qué dijiste? Miguel Torrealba Torrealba Ok Torrealba Correcto También está el de la oficina Que es 469 Ajá 469 Sí 777 777 777 Ajá 2123 2123 2123 Ok Bien Oficina Insurity Group También está otro más de la oficina Ajá Que es el 214 Ok 946 946 6060 6060 Ok Perfecto A ese último que te di También puedes solicitar Tu seguro de tu casa Comercial De tu carro También puedes hacer Tu seguro de salud Para ti y toda tu familia ¿Cómo estás con eso? No pues Estoy bien ahorita Ah ya tienes tu seguro de salud Perfecto Sí Perfecto ¿En qué condado estás María? Estoy en Travis ¿En cuál perdón? En Travis En Pues yo vivo aquí En Texas Aquí en Nostra En Texas Para el sur Allá para la William Cannon No sé qué Travis ¿No? Bueno Pero mira Para submitir la aplicación Vamos a poner La dirección Que tienes actual ¿De acuerdo? Porque necesitamos Una dirección física Cuando te mudes Entonces La vamos a arreglar ¿Te parece? Es nada más Es nada más Arreglarla Dime tu dirección A ver A ver si puedo agarrarla De aquí Porque aquí la traigo En mi teléfono Ok, un momento No, no te preocupes A ver si no se me va ¿Cómo se dice? A borrar la llamada Ok Espérame No, no, no No se preocupe Yo le hablo Si se engancha Yo le hablo Sí, bueno No puedo No puedo Un momento Un momento Ahorita la estoy buscando No se preocupe Aunque no me escuche Yo estoy aquí Ah, permíteme un momento Un momento Ya llegaron por mí O bueno Me la da mañana ¿Le parece? Sí Sí Mejor que la doy Te lo doy mañana Mañana voy a apuntar La dirección esta Claro que sí Y la de mis hijos Claro que sí Claro que sí Y también tenga lo que es El nombre del banco De acuerdo Nombre del banco La dirección Y el número de El account number Y el routing number Sí Ajá Híjole Perfecto Bueno Voy a hablar Con 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 No tiene Cuenta Debe ser una Cuenta No, no tengo Porque realmente Aquí en En el trabajo No nos están Excribiendo No nos están Podiendo meter El dinero En la En la Cuenta Pero Usted Tiene una Cuenta Tiene un Banco No, la Verdad No Ok Usted necesita Un requisito Puede ser Una cuenta Que no tenga Dinero Pero que cuando Usted Le vayan a sacar El pago Usted pueda Poner allí Sus 50 dólares O lo que Le vayan a cobrar Lo que Yo le voy a enviar Ahora el correo Pero para nosotros Submitir la aplicación Usted debe tener Una cuenta Puede ser de su hija O de algún hijo Oh, ok O sea, cualquier cuenta Que tenga Es muy fácil O usted puede sacar Una Y tenerla allí Nada más Para pagar su seguro De vida Ok Me parece Bien Entonces Está bien No, María Tranquila Tranquila En caso de Si tú Por ejemplo No tienes la cuenta Tú puedes ir Mañana rápido Cuando tengas Tiempito De acuerdo Yo te voy Procesando tu solicitud Cuando tengas tu cuenta Entonces la Indexamos De acuerdo La agregamos Yo te voy a Enviar de todos modos A tu correo Todo De acuerdo Te voy a enviar Para que tú vayas Leyendo tus beneficios Y todo lo que vas A tener ¿Está bien? Sí Me gustaría Que usted tuviera Mi número Para que Si no ¿Cómo se dice? Para que me vuelva A recordar Para Y es que yo voy a Sacar la tarjeta No, sí, claro Claro Si puedo mañana La verdad Porque Aquí en mí Trabajo En el trabajo Donde estoy Y a veces No te dejan Durante el día Que andes trabajando No te dan permiso Oh no, no se preocupe Usted la puede sacar El fin de semana Sí Un momentico Pero mientras tanto Vamos a ir procesando Y trabajando En su solicitud Este Pero Qué raro Que no tiene una cuenta Usted no usa banco No Pues la verdad No Casi no Antes sí estaba Pero la verdad Ahorita ya no Prefiere traer El dinero guardado Sí O no, no se preocupe Y sus hijos No tienen cuentas Ninguno La verdad La verdad No sé Pero voy a preguntarle A mi hijo El mochiquillo Porque parece Que a él Les hicieron una En su trabajo Perfecto Si él tiene Entonces allí Usted le dé el dinero A él Y él que se lo Adjunte a su tarjeta Pues Sí, me parece bien Perfecto En caso que yo No le llame Y le llamen De la oficina Porque ya yo voy a Submitir lo que es La información que tengo acá A ellos se les recuerda Entonces si usted habla Con ellos Y usted le dice Que Miguel le atendió Y me da una buena Puntuación allí Dígale que le atendí Muy bien ¿Está bien? Miguel, ¿verdad? Miguel Miguel, Miguel, Miguel Le voy a enviar un texto También aquí Dígame su número Es el que estoy llamando Ahorita, ¿verdad? Sí, este es el número mío Perfecto Ese es Aquí lo guardo Un momentico Es el 512-760-2806 Este número Perfecto Perfecto Entonces Ya allí le voy a enviar Un texto Creo que también Por texto Le puedo enviar El brochure Bueno Si su teléfono Es Este Está Programado Para recibirlo Usted lo va a recibir Pero también Le voy a enviar Toda la información De la línea De T-Mobile Para que usted Aproveche la promoción ¿Está bien? Sí, gracias Muy amable Bueno, fue un placer ayudarle Esperemos Que bueno Que supere todo esto Pronto Bueno, no que lo supere Porque eso no se supera Pero sí Sale adelante ¿Está bien? Sí, sí salimos adelante Que tenga una bonita Una bonita tarde María Igual Un placer Conocerla Dios te bendiga Igual Bye Bye ¡Gracias!